el último método que les voy a mostrar ojalá usen una distorsión para hacerlo pero necesitan muy buen oído bueno ni tan bueno pero necesitan tener oído para hacer esta comparación y es afinación por armónicos que es la que al final queda mejor las otras afinaciones por referencia igual no son muy precisas porque tú estás presionando la cuerda y al estarla presionando se está sometiendo bajo la presión de tu dedo entonces tú puedes presionar muy fuerte y la nota cambia hay guitarristas que presionan las cuerdas muy fuerte entonces tienen su guitarra toda afinada y después tocan un acorde y lo presionan tanto suena todo desafinado entonces hay que ejercer la presión ojalá lo justo y necesaria la guitarra es un instrumento muy muy pero muy imperfecto en cuanto a cómo están divididos los trastes como está dividida hecha la división del mástil por lo cual no da exactamente la frecuencia que se supone de cada nota entonces hay que tener mucho cuidado con la presión de tus dedos en el mástil por eso la afinación por referencia donde presionamos las cuerdas no es tan precisa entonces una afinación más precisa es por armónicos ya que es un armónico eso es como va a explicarlo en otro capítulo así que sólo les diré que tienen que tocar la primera cuerda la primera cuerda supongamos que está afinada en mí tocan la primera cuerda en el espacio 7 vamos a tocar en realidad en el traste 7 aquí si se ve ahí en el traste 7 en el traste 7 no voy a presionar la sino que voy a poner mi dedo meñique este lo voy a poner aquí encima del traste 7 y voy a tocar y después voy a soltar la cuerda eso es un armónico no estoy presionando la cuerda sino que estoy tocando por encima mi dedo tan solo rosa la cuerda no presiona justo en el espacio donde está el traste ahí en esa altura donde está el traste 7 bueno esa nota es un sí y la tomo de referencia y la comparo con el sí en la segunda cuerda en el quinto del arte y tiene que sonar igual para que vean tiene que producirse voy a desafinar la segunda cuerda ahí está desafinada los armónicos se escuchan así es como que la frecuencia de los armónicos chocan y uno se da cuenta de eso escuchen te fijas suena como una vibración extraña entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que no vibre de esa forma sino que tiene que sonar como al unísono la misma nota que es un sí y cuando la nota está muy cerca y tu oído no alcanza a captar bien yo utilizo algo que llamo el efecto de la desafinación afinar por desafinación que significa significa que la nota está muy cerca y que mi oído no alcanza a captar bien si están bien o no entonces seguir moviendo el clavijero resulta contraproducente porque hay que moverlo muy poco lo que hago es desafinar totalmente la cuerda así y luego busco la nota cosa de ojalá tratar de apuntarle a la nota de una sola vez algo así ahí queda final ok ese es el método por armónicos ya que es mucho más preciso lo malo siempre es la tercera cuerda que no es tan precisa la tercera cuerda muy mañosa entonces la tercera cuerda lo que tenemos que hacer o sea si fuera por armónicos sería en el cuarto traste y en el quinto traste de la segunda cuerda y deberían sonar iguales pero no eso no ocurre prácticamente nunca así que siempre para la tercera cuerda lo que yo hago es utilizar el método de el armónico del 12 y la cuerda pulsada en la primera cuerda tercer espacio sol después hago un acorde de sol sol para ver si suena y también uso la tercera cuerda en la referencia a mí ok entonces la tercera cuerda no vamos a utilizar el método de armónico porque es muy impreciso ya que esta cuerda es muy mañosa ok para el resto de las cuerdas es el mismo método ya en el séptimo traste y en el quinto traste de la cuerda de más arriba o sea ahora voy a afinar la cuarta cuerda y voy a utilizar el séptimo traste de la tercera que es un re y el quinto traste de la cuarta que es un re bien esta vez esta vez esta vez a finales y lo mismo para la quinta cuerda tomo la referencia que es un la armónico séptimo traste cuarta cuerda armónico quinto traste quinta cuerda que es un mi y quinto traste sexta cuerda que es un mi y quinto traste sexta cuerda que es un mi para la sexta cuerda hay varias referencia también el armónico el re un sol un mi y el mi de dos octavos ok eso fue los cuatro métodos de definición que yo voy a utilizar para la que yo voy a enseñarles bueno aparte de eso hay otro método adicional que igual es difícil de utilizar pero hay muchos guitarristas muchos músicos que lo hacen que es aprender de oído de memoria cada una de las notas de las cuerdas mi si sol re la y mi y comparar una con otra que suena que suena en acorde por ejemplo estas dos hay esta desafinada y ahora la voy a tratar de afinar solamente las dos al aire lo mismo con la tercera y la segunda ahí está desafinada ahí se supone que está afinada y así sucesivamente va a depender mucho de cómo estén tus cuerdas también cuánto tiempo tengan las cuerdas recuerda que están constantemente estiradas así que funcionan muy parecido a lo que funciona un resorte si mantienes un resorte estirado mucho tiempo al final termina cediendo es como un elástico en realidad con las cuerdas pasa lo mismo después de un tiempo tanto tiempo estirada se vence y hay que cambiarla el tiempo relativo hay veces que según se utilizan mucho las cuerdas o las utilizan poco si utilizas mucho tu guitarra o poco va a depender de cada cuánto tiempo tienes que cambiar las cuerdas hay veces que hay cuerdas que me han durado un mes que es lo mínimo que me han durado creo otras veces lo normal es que duren de tres a seis meses pero va a depender mucho de cuánto toque la guitarra ok amigos eso fue la lección de hoy soy Michael Jackson y si te gustó este video por favor compártelo y por favor suscríbete en el botón que está aquí abajo y también dale me gusta si tienes algún comentario alguna sugerencia lo que sea que quieras escribir preguntas consultas comentarios sugerencias escríbelas abajo en la caja de comentarios y escríbelas nomás porque yo las voy a responder para el 30 de febrero no se preocupen para el 30 de febrero las respondo toda su consulta ok y eso nos vemos en un próximo capítulo de Guitarra Bizarra el próximo viernes chao